He venido a suplicar, a buscarte mi señor He caminado y he corrido, he llorado por tu amor Hoy que te he encontrado, no me ignores por favor Tómame, quebrántame, lléname de tu amor, Jesús Por eso cámbiame y dame un nuevo corazón Por eso lávame y limpia mi alma, oh Señor Por eso cámbiame y dame un nuevo corazón Por eso lávame y limpia mi alma, oh Señor Por eso lávame y limpia mi alma, oh Señor Jesús, cámbiame He venido a suplicar, a buscarte mi señor Que a tu lado siempre quiero estar, bajo tus alas Descansa, ya no quiero regresar, al pasado que de mi vida Destruyó y me alejó de tu presencia, oh Señor Por eso cámbiame y dame un nuevo corazón Por eso lávame y limpia mi alma, oh Señor Por eso cámbiame y limpia mi alma, oh Señor Por eso cámbiame y dame un nuevo corazón Por eso lávame y limpia mi alma, oh Señor Por eso, cámbiame, lávame, purifícame, Jesús. Uh, purifícame, purifícame.